Una señora va al almacén y le dice, me da un kilo de azúcar refinada, ¿podría usted con esa grasa y destreza que se le advierte y pensarme un kilogramos del néctar dulce de la caña, por favor? ¡Bien! Era tan vieja, tan vieja, tan vieja, tan vieja que cuando le pedí que se comportara de acuerdo a esa edad, la vieja se murió. ¡Bien! Era tan vieja, tan vieja que cuando era joven, los arcoíris eran en blanco y negro. ¡Bien! ¿Es tan viejo, tan viejo que cuando iba al colegio no había clases de historia? ¡Bien! Es tan viejo, tan viejo que conocía el mar muerto cuando era el mar enfermo. ¡Bien! ¿Cuál es la montaña más limpia? ¿Cuál? El volcán. ¿Por qué echa ceniza y después lava? ¡Bien! En una entrevista de trabajo. ¿Y cuál es su mayor defecto que me meto en las conversaciones de Jena? Le estoy preguntando a él. Ah, perdón. ¡Bien! Mamá, mamá, en el colegio me dicen hijo de perra. ¡Guau! ¡Bien! Mamá, mamá, en el colegio me dicen Lady Gaga. ¿Quién? Alejandro, Ale, Alejandro, Ale, Ale, Alejandro. ¡Bien! ¿Por qué Tarzán no ocupa cuchillos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene achita? ¡Bien! Si se quieren meter, me atrasen más. ¿Por qué? ¿Por qué Gloria Trevi no usa calzones? ¿Por qué? ¿Por qué quiere andar con el pelo suelto? ¡Bien! Oye, ¿por qué las monjas no usan sandalias? ¿Por qué? Porque son más de bota. ¡Bien! Era tan flaca, tan flaca, que cuando se muera hay que echarle un completo en el cajón para que los gusanos coman a una hueá. ¡Bien! Era tan pobre, tan pobre, tan pobre, no tenía ni hambre. ¡Bien! Iban diez militares en una moto, no se cayó ninguno. Iban soldados. ¡Bien! ¡Bien! Me merezco una fuma, no, no. ¡Bien! ¡Bien! Mamá, 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 en el colegio me dicen el chavo del nueve. Se dice chavo del ocho. ¿Y yo qué dije? Chavo del nueve. ¿Y cómo es? ¡Bien! Del uno al diez, ¿qué tan distraído eres? Verde. ¡Bien! ¿Qué le dice un caseto a otro casete? ¿Qué le dice un caseto? ¿Entre nosotros hay un soplón? ¡Bien! Mamá, mamá, en el colegio te dicen puta. Mamá, 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 mamá. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! Mamá, 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 en el colegio todos me dijeron Luis Jara. ¿Cuánto dijo? ¡Ayer! ¿Vos dos que la canción es mañana? ¡Mañana! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mañana! 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 ¡Yo sé uno! ¡Yo sé uno! ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien! 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 Un amigo se encuentra con otro. Le dice, oye compadre, ¿qué te pasó en la cara que está ahí todo rajuñado? Ah, bueno, lo que pasa es que me caí afuera de mi casa, ahí en las zarzas. Pero si tú viví en un departamento, pues bueno. No, 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 lo que pasa es que me caí en la moto, hermano. Me compré una moto y me caí en la moto, es horrible. Pero si vos tenías auto mentiroso. Y la verdad es que no quería decirte, pero... Mi señora me pega. ¡Oh! 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 ¡Pero si vos sois divorciado! ¡Eh, no me culía el gato! ¡Qué hueá! ¡Bien! ¡Bien! Muy recomendable a todo esto. ¡Ya, pues! ¡Yo tengo uno! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Oscarito, deje de ronronear! ¡Mamá, mamá! En el colegio todos me dicen volados. ¿Quién te dice eso? ¡Las ardillas no arden! ¡Bien! ¡Mamá, mamá! Los pijamas se chupan. No, hijo, ¿por qué decí eso? Ah, es que no te escuché cuando elegiste al papá. ¡Ya, Roberto, sácate el pijama para chupártelo! ¡Bien! El otro día fui al Vaticano y no pude pasar la puesta principal. ¿Por qué? Estaba conclave. ¡Bien! ¡Bien! Había un amigo, tengo un amigo tan weón, tan weón, que fue a comprar tres sandías y fue en bicicleta. ¡Bien! Había una vez un perro, llegó otro y habían dos. ¡Bien! Mamá, mamá, ¿soy fea? No, hija, no eres fea. De hecho, tienes lo que todo hombre quisiera. ¿Qué cosa? Bigote y la espalda gruesa. ¿Cuál es la diferencia entre la amante y la esposa? ¿Cuál? ¿Cuál es entre la amante y la esposa? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre el amante y el esposo? ¿Cuál? Treinta minutos. ¡Bien! León, ¿en qué se parece el mar a tu hermano? ¿En qué? Que en el mar hay vallenazca. ¿En mi hermano? ¡Alca murió! ¡Oh! ¡Bien! ¡Era una depresión! ¡Oye, qué buen! ¡Sí se me acuerda de algo! ¡No le hagan acotar cosas! ¡Vivió! ¿Qué pasa si un fruyelé se cura? ¿Qué pasa? ¡Gomita! ¡Bien! León, ¿qué pasa si tu hermano se cura? ¿Qué pasa? ¡Tosan! ¡Bien! ¿Qué pasa si una farmacia cruz verde se quema? ¿Qué pasa? ¡Qué ahumada! ¡Bien! ¿Por qué cuando fumas y marihuana se te ponen los ojos rojos? ¿Por qué? No sé, estaba preguntando. El líder dice a la mamá. Mamá, mamá, la luz se come. No, hijo, ¿por qué dice eso? Ah, es que el otro día el papá dijo a la empleada. Llama a el sol, apaga la luz que te la voy a comer, doblá. Oye, yo me estoy en el suelo. ¿Por qué?